Una conquista helada. Aquí viene Marciano Furioso. Me preguntó qué querrá. Conquistar el mundo de Pocoyo. ¡Otra vez! ¡Has llegado justo el primer día de invierno! ¡A nosotros nos encanta la nieve! ¡A qué es divertido! ¡Es una guerra de bolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! Janko ha venido a conocerte. ¡Oh! ¡Qué mala pata! ¡Es que bajo el hielo hay un lago! ¿Barcianito? ¡Papinaje sobre hielo! ¡Te va a encantar! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Ah! 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 ¡Marciano furioso! ¡Aguanta! ¡Aquí llegan refuerzos! ¡Vaya! ¡Muñecos de nieve! ¡Qué buena idea! ¡Y Ellie va a hacer uno enorme! ¡Ah! 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 ¡Lina! Creo que Marciano furioso necesita tu ayuda. ¡Ah! 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 ¡Mafianito! ¡Pobre marciano furioso! Para un día que viene a jugar y se lleva un mal rato. Nada que no arregle un chocolate caliente. ¡Bien! ¡Bravo por la nieve y bravo por conquistar nuevas amistades! ¡Bien! 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 ¡W ME! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! Ya tenéis todo listo, ¿no? ¡Ah, entiendo! ¡Estáis esperando a Pocoyo! ¡Me pregunto dónde estará! ¡Hola! ¡Pocoyo! ¡Pocoyo! ¡Cuidado! ¡Más! 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 ¡Oh, vaya! ¡Pero! ¡No está! Bueno, sí. Solo tienes que mirar bien, pero... pero hacia atrás. Pues nada. Le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! ¡Ya me parecía a mí! ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Mira! ¡Sí! Y desde que empiezan las huellas, ya no hay adornos. Su dueño ha debido recogerlos. ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¡Y... ¡Quiero papás! ¿Y yeti? ¡Sí! ¡Es un yeti! ¡Un yeti amistoso! ¡L boca no! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo Dice que se llama Yanko ¡Qué nombre tan original para un yeti! Pocoyo Lula Ven, amigo Eli, Pato, no os asustéis Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! De verdad, a Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño Yanko no es un monstruo ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko! 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 ¡Yanko, ven! Me temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo ¡Yanko, amigo! 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 ¿Veis? Janko es enorme y tiene un corazón aún más grande. ¡Amigo! ¡Janko, Janko! ¡Venos aquí! ¡Bravo por los amigos y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Algo me dice que os vais de viaje! ¡Un viaje navideño! ¡Ay! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión irá! ¿A dónde vamos? ¡Ah! ¡Vamos a pasar las novidades con Janko! ¡Maravilloso! ¡Salimos ya! ¡Pato! ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Veo que estás preparando tu equipaje! ¡Pato! 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 ¡Vamos a casa de Janko! ¡No vas a llevar solo eso, ¿verdad? ¡Pato! ¡Pato! ¡Pato, vamos! ¡Venga, Pato! ¡Venga, Pato! ¡Date prisa! ¡Ya estamos todos! ¡Colo Sur! ¡Allá vamos! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hola, Janko! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Janko! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Comida? Janko sospecha que tenéis hambre. ¿Cómo es aquí el banquete navideño? ¿Hay pavo asado y ponche y turrones? Ah, vaya. Me temo que a Pato no le gusta mucho el pescado crudo y congelado. Pero, Janko, ¿de qué es esa galleta? De pescado crudo y congelado. ¡Ha picado, Pocoyo! ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Oh, vaya! Chicos, ha llegado un momento muy especial. ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carrera! 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 ¡Pato! ¡Vas ganando! ¡Enhorabuena! ¡Ah! ¡Vaya! Es verdad, Pato. Ese té huele fuerte, ¿no? ¿De qué es? Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. Pato, venga. Reconoce que ha sido divertido. Bueno, vale. No ha sido nada divertido. Ya, tú querrías estar cantando villancicos, comiendo comida rica... ¡Pero tus amigos lo están pasando muy bien! ¡Pato! ¡Esa es la actitud! En Navidad, lo único que importa es estar con la gente que quieres y pasarlo bien. ¡Bravo por los amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Navidad... ¡En la playa! ¡Hola, Yanko! ¡Qué árbol tan bonito! ¿Ya has empezado a preparar todo para la Navidad? ¡Anda! ¿Esperas visita? ¡Tus padres! ¡Qué ilusión! ¡Estarás impaciente! ¡Mmm! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito, Yanko! ¡A tus padres les va a encantar! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Vosotros no preparáis la Navidad? ¿Una maleta? ¿Qué tiene una maleta de navideño? ¡Ah, claro! ¡Que os vais de vacaciones de Navidad! ¡Navidad con Yanko! Entiendo. ¿Queréis celebrar con Yanko unas Navidades diferentes en la playa? Pues yo creo que Yanko ya tiene planes. ¡Chicos! ¡Mira, Yanko! ¡Seguro que son tus padres! ¿Pero qué es? ¡Nada! ¡Eh! ¡Esperad! ¡Pero, Susana! ¡Pocoyo, esperad! ¡Yanko! ¡Hola, Yanko! Ya, ya lo sé. Pero igual, si juegas un rato con tus amigos, luego podemos volver a tiempo para ver a tus padres. ¡Yanko! ¡No sabía que nadabas tan bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Yanko? ¿Ves? No pasa nada. No tienes por qué asustarte. ¿Qué pasa ahora, Yanko? ¿Yanko? A ver, ¿alguno de vosotros sabe decirle a Pocoyo qué le pasa a Yanko? Yo sé, yo sé, yo sé. Muy bien, Pocoyo, te has dado cuenta tú solo. ¡Muñeco de nieve! ¿Muñeco de nieve? ¡Yanko! ¡Ah, ya entiendo! Pocoyo quiere que juegues con ellos a hacer muñecos de arena. ¡Claro, unas chanclas! Así podrás jugar sin quemarte los pies. Gracias, pajarito. ¿Qué pasa, Yanko? ¿Nunca has andado con chanclas? ¡Cuidado, Yanko! No estés triste, Yanko. Seguro que enseguida estamos de vuelta en casa. Ya te entiendo. Echas de menos a... ¡Yanko! ¡Cena de Navidad! ¡Mira, Pocoyo te ha preparado una cena de Navidad muy original! ¡Yanko! ¡Vaya, Yanko! Hoy te está saliendo todo al revés. Venga, Yanko, anímate. Solo será un rato más. ¡Solo, lo, lo! ¡Yo soy Yanko! ¡Mira, parece que Pocoyo por fin ha entendido lo que de verdad echas de menos! ¡Tarán! ¡Al hornos navideños! ¡Ah, pues tampoco! ¡Yanko! ¡Árbol de Navidad! ¡Que no, chicos! ¡Que Yanko lo que de verdad quiere es ir! ¡Vaya! Decorar la palmera sí que le apetece. ¿Y a quién no? ¡Muy bien, Yanko! Aunque la palmera se tambalea demasiado, ¿no? Ya, seguro que te están esperando, ¿verdad? Chicos, ¿sabéis ya a quién echa de verdad, de verdad de menos, Yanko? ¿A sus padres? ¡Claro! ¡A sus padres! ¡Yo lo arreglo! Buenas noches, señores Yeti. Verán, Yanko enseguida viene. Es que... ¡Hola! ¡Qué bonito ver a la familia reunida por fin! ¡Claro que sí! ¡Ya estamos todos! ¡Que viva la Navidad con la familia y sobre todo con los amigos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Un cuento de Navidad marciano Hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Estaba a punto de llegar La mañana de Navidad Para el pequeño extraterrestre furioso ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad Papá y bebé extraterrestre Abrían juntos los regalos Pero justo después Papá extraterrestre desaparecía Porque tenía que participar En una misión secreta ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Año tras año El pequeño extraterrestre Tenía que jugar con sus regalos Solo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hasta que unas Navidades Observando otro planeta con su telescopio Vio un árbol de Navidad Repleto de regalos Un momento Extraterrestre furioso No irás a liarla, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¿El día de Navidad? ¡Feliz Navidad! Oh, no. Espera, no pensarás... Destruir todos esos regalos, ¿no? ¡Toma, pato! ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! ¡Toma, pato! ¡Toma, pato! ¡Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad! Puede que los nombres de los regalos estén cambiados. ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! La primera vez en Navidad. Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quién compartirlos. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! ¡Aquí, rica! La banda de rock Hola, Pocoyo ¿Tocando rock? La banda de rock 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 Venga, una foto del grupo ¿Quién es el líder? La banda de rock La banda de rock Ya está Una foto perfecta de la banda Muy bien, Eli Ahora todo el mundo sabrá que vais a dar un concierto Y Nina también colabora Muy bien, Pocoyo La noche del gran concierto ¡Lleno total! La noche del gran concierto La noche del gran concierto La noche del gran concierto Bueno, por lo menos todavía tenéis un fan. ¡Mucho mejor! ¡Esto sí que es Rock and Roll! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¡Y aquí van Pocoyo y Pato! ¡Hola, chicos! ¡Valentina y Pajarito también han venido! ¡Genial! ¡Qué divertido es jugar en la nieve! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Bien! ¡Ajuele a la pelota! ¡Buena idea, Pocoyo! ¡Juguemos a la pelota! ¡Yay! ¡En la nieve! ¡Vaya, Pato! ¡Eres un auténtico crack! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Sí tiene razón! ¡No hace falta enfadarse, chicos! ¡Ahhh! Bueno, al menos ya son amigos de nuevo. ¡Oh, no! ¡Chicos, venga, dejadlo ya! ¡No hace falta que os enfadéis! ¡Es mía! ¡Venga, chicos! ¡No es época para estar enojados! ¡Eli dice que hagáis las paces con un abrazo! ¡Venga, un abrazo! ¡Sólo un abrazo! ¡Venga, Pocoyo! ¡Dile a Pato algo amable! ¡Es mía! Me temo que esto no está funcionando, Eli. Parece que Eli ha tenido una idea. ¿Un cuento? ¡Muy bien, Eli! ¡Muy bien, 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 bien! Un cuento de Navidad. Esta es la historia del señor Scrooge. Un viejo acreedor, avaro y de corazón helado al que solo le importaba el dinero. Pasaba las horas solo, contando sus monedas, cada vez más amargado y huraño. El señor Scrooge despreciaba a todo el mundo. La gente por la calle huía ante su presencia. Nadie le hablaba, ni llamaba a su puerta tampoco. El viejo Scrooge odiaba todo, pero detestaba la Navidad por encima de todo lo demás. Es una inmensa pérdida de tiempo, y especialmente de dinero. Solitario, alimentando su rencor y su ira, no permitía que el espíritu festivo traspasase el umbral de su despacho. En una noche fría de Navidad, mientras el señor Scrooge dormía recluido en su casa helada, recibió la visita del fantasma de su antiguo socio, el señor Marley. Este, condenado a vagar en la tierra por culpa de la codicia que había gobernado su vida, le cuenta su terrible destino. Y le anuncia que tres fantasmas le visitarán en las próximas tres noches. El fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. Primero llegó el fantasma de la Navidad pasada, que hizo revivir al viejo Scrooge los recuerdos de su niñez. La siguiente noche apareció el fantasma de la Navidad presente, que le mostró las miserias de su vida, aislado y odiado por culpa de su avaricia. La tercera noche llegó el fantasma de la Navidad futura, que le enseñó el terrible destino que le esperaba, si no cambiaba su actitud. Scrooge despertó sobresaltado de lo que creía era una pesadilla, pero se sintió liberado. Algo había cambiado en él. Desde aquel día, Scrooge decidió encaminar su vida a hacer felices a los demás y se convirtió en una persona generosa y vital que compartía sus riquezas y su nueva alegría con todo el mundo. Eli, ha sido un cuento maravilloso. Y supongo que todos hemos aprendido algo de esta moraleja, ¿verdad? ¡Es día! ¡Oh, no! Pero... Pero... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pocoyo! ¡Pato! ¡Pato! Me pregunto qué más podemos hacer para contentar a estos dos. El cuento de Navidad le ha dado a Eli una buena idea. Bueno, creo que ya es hora de irse a la cama. Ya han sido suficientes peleas por hoy. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Es mía! Mirad, es el fantasma del cuento. ¡Mirad! ¡Es el fantasma del cuento! Y ha venido para anunciar la visita de los fantasmas de las navidades pasadas. Estamos ahora en el pasado, cuando apenas erais unos bebés, bebé pato y bebé pocoyó. ¡Bien, bien! 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 Vaya, parece que en las Navidades pasadas erais buenos amigos Ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades presentes Vaya, eres un fantasma muy grande El fantasma de las Navidades presentes dice que está cansado de vuestras peleas Así que os va a mostrar algo en este sofisticado aparato ¿Lo veis? Todo el tiempo estáis discutiendo Deberíais hacer las paces Vaya, se ha marchado El fantasma de Eli pregunta si vais a parar de pelear Pues ahora recibiréis la visita del fantasma de las Navidades futuras Pajaroto, ¿eres el fantasma de las Navidades futuras? Vale ¡Qué miedo! Pocoyo Creo que estamos en el futuro ¿Y Pato? Pocoyo Me temo que en las Navidades futuras Pato no está Discutíais tanto que se ha marchado Pero antes de marcharse Pato te ha dejado este regalo Pocoyo Pocoyo Es tu pelota Chicos Parece que todo ha sido una pesadilla Pato ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Eli Pocoyo y Pato quieren decirte algo importante Lo siento, Eli ¡Genial! ¡De nuevo todos amigos! ¡Yay! Pato y Pocoyo Os quieren pedir disculpas a todos ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos a la pelota! ¡Qué bien! ¡Amigos de nuevo! ¡Oh, no! Y aquí acaba este bonito cuento. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Navidad espacial ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Qué? ¿Disfrutando de una velada tranquila, eh? ¡Vaya! ¿No sabes lo que pasa? ¡Te va a encantar! ¡Es Navidad! ¿No te apetece celebrarla? ¡Ya! ¡Veo que no! ¡Feliz Navidad! ¡Qué sorpresa, chicos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos juntos! ¡Qué ilusión! Tus amigos han venido a pasar la Navidad contigo. ¿No es genial? ¡Vaya, Eli! ¡Me temo que Marciano Furioso no comparte vuestro espíritu navideño! ¡Eli tiene razón! ¿Cómo vas a tener espíritu navideño si ni has decorado tu casa? ¡Adorno! ¡Precioso! ¡No queda sin decorar ni un rincón! ¡Mucho mejor! ¡Ahora es la Navidad la que conquista el mundo! ¡Eh, Marciano Furioso! Eli, Marciano Furioso dice que esas bolas no son lo que imaginas. ¿No has visto la pegatina? Eli lo tiene claro. Tus bolas de Navidad son preciosas, aunque sean de piratas. Marciano Furioso dice que tengas cuidado, que esas bolas son muy peligrosas. ¡Vaya! Pues sí que eran peligrosas. Pero, ¿a dónde vas? Si tus amigos están en tu casa y... ¡Fabuloso! ¡Todos juntos otra vez! ¡Ah! 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 ¡Arbol! ¡Pero qué sorpresa! Lo que querías era un árbol de Navidad. ¡Ay, Marciano Furioso! ¡Estás en todo! Bueno, Marciano Furioso, vale que no te gusten los villancicos, pero tampoco hay que ponerse así, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Claro! ¡Es para ti! ¿A qué esperas? ¡Oh, es preciosa! Y parece justo de tu talla. ¡Feliz Navidad! ¿Pero no te ha gustado? ¡Que era broma! ¡Casi caigo! ¡Ay, Marciano Furioso! ¡Tú siempre tan bromista! ¡Pero qué elegancia! ¡Serás un villano, pero un villano elegante! ¡Y ahora a celebrar todos juntos la Nav... ¡Oh, vaya! Marciano Furioso dice que es el toque final y que, gracias a vosotros, ahora la Navidad le gusta un poco. ¡Viva la Navidad! ¡Y vivan los amigos que la celebran juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Eli sobre hielo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh, cuidado! ¡Eso está muy resbaladizo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡Es hielo! ¡Exacto! ¡Se llama hielo! ¡Pato está patinando sobre el hielo! ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... ¡Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato! ¡Seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina! ¡Un 1! ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! ¡Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver! ¡Eli! ¡Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo! ¡Atlética, femenina, con gracia elefantina! ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una... ¡Oh! ¡Eli! ¿Estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh! 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 ¿Un serrucho? ¿Qué estarán haciendo? ¡Es ballena! Normalmente, no se ven ballenas en este tipo de competiciones pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! Vamos a ver qué dicen los jueces. ¡Un 10 arañita! Pajarito está todavía deliberando. Estos jueces están sometidos a una gran presión. ¿Y tú, Valentina? Valentina le da un 10. ¡Ahora todo depende de Pajarito! ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! Y aquí está Eli. Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo. ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! ¡Me parece que Eli ya no quiere jugar! Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyó y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyó y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyó y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyó! ¡Bravo por Pato! Eli, ¿a dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Guau! ¡Es una actuación excepcional! ¡Lo único que necesitaba era un poco de ayuda! ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces la puntuación! ¡Máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Guau! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vacaciones ¡Hola, Pocoyó! ¡Me alegro de verte! ¡Hola! ¿Dónde has estado en las últimas semanas? Sí, ya lo sé ¡Has estado de vacaciones! Seguro que estás deseando contárselo a tus amigos ¡Y aquí está Pato! ¡Y aquí está Pato! ¡Que también acaba de volver de las vacaciones! ¡Pocoyó y tú! ¡Pocoyó y tú tendréis mucho de qué hablar! ¡Y tú también, Eli! Se han acabado las vacaciones para todos ¡Es hora de volver a verse! ¡Ay! ¡Por fin en casa! ¡Qué bien! ¡Juntos otra vez! ¡Ay, Eli! ¡Muy bien! ¡Y Pajaroto también! Bueno, pues contadnos lo que habéis hecho en las vacaciones ¿Quién quiere empezar? ¡Pato! ¡Ah, ya! ¡Fuiste a la playa! ¡Hiciste un castillo de arena! Después, fuiste a pescar ¿Qué dices? ¿Que pescaste un pez más grande? ¿Más grande todavía? ¿Más? ¡Enorme! ¡Enorme! Ahora, Eli Tú fuiste a la nieve ¡Muy bien! ¡Cuéntanos! Hiciste amigos nuevos ¿Hicisteis un muñeco de nieve? ¡Guau! ¡Qué grande! Y saltaste con tu tabla de snowboard ¡Qué pasada! ¿Cómo? Saltabas más alto Así de alto Saltabas más alto Saltabas tan alto Que hasta tenías tiempo para leer Y para hacer yoga Y hasta para tomar el té con los amigos Eso sí que es increíble Y parece que Pocoyo y Pato Están de acuerdo conmigo Bueno, bueno Cuéntanos tu aventura, Pocoyo Hiciste un viaje al espacio exterior Volaste cerca de unos planetas increíbles Un planeta de lechuga Muy saludable Y un planeta de fresa Y un planeta de fresa ¡Qué rico! Hasta que llegaste a un planeta hecho de tarta y chuches ¿Estás seguro, Pocoyo? ¡Sí, sí! Parece que te lo pasaste muy bien ¿Y te comiste el planeta entero? ¡Sí! Pero... ¿Pero de verdad? No sé si los demás se lo creerán, Pocoyo ¿Y qué tal tus vacaciones, Pajaroto? ¿Tú qué hiciste? Pues... Pues puede que esas sean las vacaciones más maravillosas ¡Las mías! ¡Mejores! Un momento ¿Pero por qué tenéis que discutir por las vacaciones? Lo divertido es compartir las aventuras con los amigos Aunque no sea exactamente cierto todo lo que contáis ¡No! Vamos, Pocoyo Lo mejor de todo es que ya estáis todos juntos ¡Bien! Venga, a jugar ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Jejeje! ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra. Parece que te sigue, Pocoyo. ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué le hace sombra? ¡Una nube! Sí, es una pequeña nube. Me pregunto de dónde ha salido. Música Aquí está Pato. Tal vez pueda ayudarnos. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya no te ríes, Pato? A Pato no le gusta nada la nube. ¡No! ¡Nube! La nubecita está llorando. ¡No llores, nube! No sé. Igual me equivoco, pero todo es posible. Quizás la nube también tiene su corazoncito. ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo. ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea. No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Girá! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez, la pequeña nube nos oye, seguro. ¡Nube! 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 Bueno, Pocoyo, es posible que... Sí, sí, claro. Creo que esta pequeña nube necesita un amigo. ¡Amigas! ¡Nube! También va por ti, Pato. Ahí está Lula. ¡Nube! ¿Y Eli? ¡Mira, Eli! Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo. Ya lo decía yo. Nada ilumina tanto un día como hacer un nuevo amigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El guardián del sueño. Hola, pajaroto. ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? ¿Qué? ¡Listo para una cabezada! ¡Hasta la próxima! Perdón. Pocoyo, estás haciendo demasiado ruido. Perdón. Pocoyo, con ese ruido, Pajaroto no puede dormir su siesta. Lo siento. Buena idea. Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora. Pocoyo será tu guardián del sueño. ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto. Están jugando al pillapilla. ¡Insensatos! Pocoyo, es que cuando se juega al pillapilla se hace ruido. ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! Leer un libro. Eso sí que no hace ruido. Pero, Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile. ¡Qué buena idea has tenido! Ay, lo siento. A partir de ahora, hablaré en voz baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No oigo nada! ¿Y ahora qué? Parece que has silenciado todos los ruidos del mundo. Vamos a ver qué tal está Pajaroto. Dormido como un tronco. ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Pocoyo? ¡Que duermas bien! ¡Te lo has ganado! ¡Adiós a todos! ¡Rasca y baila! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona! ¡Hola, Lola! ¡Hola, Pocoyo! 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 ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Tienes pulgas! ¡Por eso te rascas! ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Has conseguido que las pulgas le hagan un masaje a Lula en vez de causarle picor! ¡Eso es! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Masajes para todos! Y además, ¡las pulgas no paran de bailar! Hoy no es un día cualquiera. El sol luce con fuerza y hace mucho calor. Ahí está Eli en su hamaca. Nada como un abanico para mantenerse fresca. ¡Hola, Eli! Eli, ¿has visto a Pocoyo? Es extraño. A Pocoyo le encantan los días calurosos. Probablemente está con Pato. ¡Cuídate, Eli! Ahí está Pato. El calor no le sienta muy bien. Hola, Pato. ¿Has visto a Pocoyo? Lo siento, Pato. ¿Eso es un no o es un...? Verás, Pato, no acabo de entenderte. Está bien, Pato. Está bien, Pato. Vale. Seguiré buscando. Disculpa las molestias. Me pregunto dónde estará Pocoyo. ¡Por fin! ¡Aquí está Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Lula! ¡Hola! Mirad, es la flor musical de Pocoyo. ¡Flor música! Pocoyo adora a su flor musical. ¿Sabéis? La flor musical de Pocoyo es única en todo el mundo. Ya no queda agua, Pocoyo. ¡Musica! Sí, no estaría mal un poco de música. Sería muy agradable. Pero sin agua, tu flor musical ya no es musical. ¿Alguien sabe qué necesita Pocoyo para que su flor vuelva a ser musical? ¡Agua! ¡Necesitan agua! ¡Más agua! Me lo temía. Con tanto calor el grifo se ha secado. Pero por lo menos has podido llenar tu regadera. ¡Flor música! ¡Flor música! ¡Flor música! ¡Flor música! ¡Flor música! ¡Pobre Pato! ¡No puede más! ¡Oh, Pocoyo! ¡Eres muy amable dándole un poco de tu agua a Pato! ¿Qué estará tramando Eli? ¡Ah, claro! Eli se va a dar un agradable baño para calmar el calor. Es una idea muy refrescante. Si algo le gusta a un elefante, es un buen baño. ¡Oh, vaya! ¡No hay agua! ¡Ay! ¡Adiós al baño de Eli! ¡Con las ganas que tenía! ¡Esa idea es genial, Pocoyo! ¡Tú sí que sabes! ¡Pero no deberíamos ver cómo está! ¡Flor! No hay agua. Pocoyo ha usado toda el agua para ayudar a sus amigos. Y ahora no puede regar su flor. ¡Flor! No te preocupes, Pocoyo. Seguro que alguien te ayuda. Tienes muchos amigos. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién está dispuesto a ayudarle? ¡El Pato! Bien. Eso ha estado muy bien. Pero creo que la flor necesita algo más de... ¡No es increíble! ¡Con amigos, hasta la magia es posible! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Aquí están nuestros amigos Pocoyo, Pato y Eli. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Genial! ¡Un baúl de disfraces! ¿Para qué son esos trajes? ¿Alguno de vosotros sabe lo que Pocoyo y sus amigos quieren hacer hoy? ¡Disfrace! ¡Disfrace! ¡Sí! ¡El día de hoy promete! ¡Cuento, cuento! ¡Cuento, cuento! ¡Ah! ¿Quieres que me invente un cuento? Un cuento donde todos vosotros seáis los protagonistas. Bueno, puede ser divertido. Y en fin, además, yo no soy mal narrador. ¡Preparaos! Érase una vez un reino no muy lejano donde vivía un valiente príncipe. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Basta, basta, basta! ¡Un príncipe siempre lleva corona! ¿Alguno de vosotros puede aclarar a nuestros amigos quién es el príncipe? ¡Pocoyo! ¡Sí, es Pocoyo! ¡Lo siento, chico! ¿Dónde estaba? ¡Ah, sí! El joven príncipe se llamaba el príncipe Pocoyo. ¡Bravo! Era muy valiente. Y muy apuesto. Y fuerte. ¡Ah, sí, sí! ¡Y alto, por supuesto! Pero el príncipe Pocoyo no estaba solo en su reino. Encerrada en su torre vivía una hermosa princesa elefante con... ¡Oh! No, 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 aves no. Gracias, pajarito. Ahuecando el ala, ala. Bien, gracias. Sigamos. Sin duda era la criatura más dulce y delicada del universo. Tan frágil y hermosa. Y... ¿Y forzuda? Bueno, no tengo palabras. Impresionante, Eli. Pero me gustaría aclarar que esta no es exactamente la historia que yo... Perdona, perdona. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué princesa busca flores pudiendo levantar pesas? ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Esta delicada y moderna princesa elefante amaba al príncipe Pocoyo. Y el príncipe también la amaba. Bueno, no va tan mal, después de todo. Pero la tristeza la invadía. Porque un pato loco impedía que jugase con su amado príncipe Pocoyo. Era malo. Y cruel. Venga, vamos, pato. Se supone que eres el malo. Bueno, está bien. Mira, la próxima vez tú serás el príncipe. ¿Te parece? Tienes mi palabra, ¿de acuerdo? En serio, pato, el papel es tuyo. Bueno, continúo. Este pato loco estaba desquiciado y muy loco. Más loco. Bueno, solo un poco más loco, pato. Ajá, perfecto. Gracias, pato. Así que, cuando pato loco vio acercarse al joven príncipe, decidió asustarlo para siempre con su feroz dragón lanzallamas. ¡Lanzallamas! Sí. Que saltó sin piedad sobre el príncipe y se lo comió. A besos. Vaya, esto, pato loco, no le gustó nada. Estaba furioso y mandó llamar a su mejor guerrero, el caballero dormilón y su despiadado ejército loco. Otra vez por aquí, pajarito. Esta vez no había escapatoria. El príncipe Pocoyo estaba rodeado. ¿Qué podía hacer? Como lo cortés no quita lo valiente, el amable príncipe les invitó a un banquete y a una buena siesta. Pero pato loco no podía soportarlo. Estaba tan lleno de ira que... que se puso a regar las plantas. ¿Y la princesa elefante? Se escapó con su patinece. Eli, Eli, pero esto no es lo que... ¡Ay! ¡El príncipe Pocoyo se fue de rally! ¡Y el pato loco se compró un canario! ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¡Ahora lo entiendo! ¡Ya lo tengo! ¡Érase una vez un grupo de amigos que juntos se lo pasaban bomba! ¡Sí! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡De momento! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Dinosaurios ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué haces con esas plastilinas? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Has hecho un tierno gatito! ¡Dinosaurios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué tonto! ¡Son dinosaurios! ¡Qué fiero! ¡Pero! ¡No vayas a despertar a Pajaroto! ¡No vayas a despertar a Pajaroto! ¡Para eso! ¿Y cuál es tu dinosaurio favorito, Pocoyo? ¡No! Es el temible Pocoyosaurio Rex, el dinosaurio más fiero de la prehistoria. Pato, es que Pocoyo está jugando a que es un temible dinosaurio. Pocoyosaurio Rex y yo, lagartijatú. ¡Pato! ¡Es el patodáctilo con su potente rugido! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuál de los dos dinosaurios será el más fiero? ¡Pato! ¡Cuidado! ¡Qué pajaroto está... Olvídalo! Me temo que con vuestra competición habéis despertado a Pajaroto ¡Ah, vaya! ¡Eli, no podemos decidir cuál es el dinosaurio más fiero! ¿Tú qué crees? ¡El Diplo Eli! Vaya, esto va a ser más difícil de lo que pensaba ¡Eh, rugid bajito! Pocoyo, que vais a despertar a Pajaroto ¡Eli, no! Quizá no la habéis despertado después de todo Mira el lado positivo, Pajaroto Ya que estás despierta, puedes jugar a los dinosaurios con tus amigos ¿El meteorito? ¿Pero se acabó con los dinosaurios? Creo que ya tenemos ganador, Pajaroto ¡Cuidado! ¡Vivan los dinosaurios que respetan la hora de la siesta! Adiós, hasta la próxima El espectáculo terrorífico de Pocoyo y Nina Mirad, aquí vienen nuestros amigos ¡Hola a todos! ¿A dónde vais? ¡Ah, ya veo! Tenéis entradas para el teatro de Halloween de Pocoyo y Nina ¡Qué emocionante! ¡Muy bien! ¡Todo listo ya para ver el gran espectáculo! Pocoyo, Nina ¡El público ya ha llegado! ¿Estáis listos? ¡Genial! ¡Entonces, que empiece la función! ¡Cuidado! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Wow! ¡Terrorífico! ¡Mucho miedo! 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 les ha dado mucho miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nina dice que ahora comienza el verdadero espectáculo de horror y miedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, Nina, ¿eres tú quien está moviendo esas marionetas? Pocoyo. ¿Pocoyo? Pero, si no es Pocoyo y tampoco es Nina, entonces, ¿quién está manejando...? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, ya veo! Es el grupo de teatro itinerante de los hermanos Chihuahua. Teatro, fiestas de cumpleaños, bautizos y entierros. Y esa es su tarjeta de visita. Así que todo este número de baile es parte de su repertorio artístico. Parece que ya es hora de partir. El show debe continuar. Pero, lejos. Muy, muy, muy lejos de aquí. ¡Esta aventura ha estado terroríficamente genial! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!